Estamos presentando ahora la lista celeste Frente Unido para participar de las elecciones de Ateca que se van a realizar el 2 de diciembre de este año. Te comento que la lista Frente Unido es una lista que se ha conformado con los principales referentes que participamos en las elecciones anteriores de la lista roja, la lista celeste y blanca y hemos armado un frente para ir todos juntos a recuperar nuestro gremio. Cuando usted habla de recuperar el gremio, ¿qué observa? ¿Por qué tiene que haber un cambio? Justamente vamos a recuperar nuestro gremio o queremos recuperar nuestro gremio por la orfandad que ha sufrido el afiliado que hemos sufrido todos como afiliados durante todo este tiempo en cuanto a la defensa del salario, en cuanto a la defensa de los derechos, en cuanto a los servicios que han sido totalmente nulos en todo este periodo. Hemos tenido acá gente del interior que permanentemente ha buscado, por decir algo, un hospedaje acá en Ateca y nunca lo ha tenido. A la fecha, hoy están lavando la cara al predio de Ateca y los afiliados no tienen un lugar donde hospedarse. Y bueno, así podríamos hablar muchísimas cosas respecto respecto a todo lo que le está faltando a Ateca ahora y por lo cual nosotros consideramos que tenemos que recuperar nuestro gremio. ¿Algo fundamental, obviamente, en el barrio es el tema de cómo se ha conformado la lista en relación a los docentes de toda la provincia? Exactamente, exactamente. Nosotros hoy tenemos acá, por ejemplo, en la seccional norte, como secretaria general, de la candidata a secretaria general de la seccional norte, la profesora Sofía Heredia, que antes conformaba la lista roja, en la seccional sur al profesor William Carrizo, que también conformaba la lista roja, en Belén a la profe Liliana Fontáñez como candidata a secretaria general, que era de la lista celeste y blanca y así en todos los departamentos celeste, celeste y blanca, roja, que hoy somos este frente unido. Y nosotros, la conformación de la mesa provincial viene presentada en mi persona como secretario y candidato a secretario general y el profesor Fernando Acosta de Santa María como candidato a secretario adjunto. Las colegas acá que me acompañan, la profesora Miriam Calzapi, la profesora María Luisa Cardona, son miembros de la mesa provincial.